Carlos Ramón González daba las órdenes a Sandra Ortiz y le encomendaba organizar las reuniones, según la Fiscalía. Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía reveló que detrás de las reuniones y el plan para saquear recuerdos de la UNGRE estaba Carlos Ramón González, entonces director de DAPRE. El nombre de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de DAPRE, ha sido ampliamente mencionado en la audiencia de imputación de cargos a la ex consejera para las regiones Sandra Ortiz. Según la delegada de la Fiscalía, Carlos Ramón era el que le daba órdenes a Sandra Ortiz y le encomendaba organizar los desayunos y las reuniones donde se planeaba el saqueo de recursos derivados de la contratación en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo . Carlos Ramón González Merchan le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez entregar contratos por valor de 60 mil millones de pesos a favor del también copartidario suyo y presidente del Senado de la República, Iván Leónías Náme Vásquez, por un valor superior a los 10 mil millones de pesos. También para el presidente de la Cámara de representantes Andrés David Calle Aguas, asuntos que debería atender con Sandra Lilian Ortiz Nova, afirmó la Fiscalía. Un hecho hasta ahora desconocido es que la suma de los 4 mil millones que supuestamente se entregaron como soborno a los presidentes del Congreso Iván Náme y Andrés Calle, según la Fiscalía se fijó el propio Carlos Ramón, quien hasta hace poco era el director de Inteligencia Nacional. Debido a la prematura con que los congresistas mencionados exigían los recursos durante el mes de septiembre, Carlos Ramón González y Olmedo de Jesús López Martínez variaron la oferta dirigida a Náme Vásquez a una suma en efectivo de 3 mil millones de pesos y a Calle Aguas por una de mil millones de pesos. Dinero que sería obtenido de recursos provenientes de la contratación de la Unidad Nacional para la gestión de riesgos de desastres y que Olmedo López entregaría, añadió la Fiscalía. Una de las reuniones claves en el entramado corrupto por la que, según Olmedo López y es ley de Pinilla, se llevó a cabo en la habitación 2312 del Hotel Tequendama. Esa reunión, según la Fiscalía, fue ordenada por Carlos Ramón. Carlos Ramón González le indicó a usted presentar a Náme con Olmedo. Para lo cual, debía encargarse de organizar un desayuno para el día 25 de septiembre siguiente con el fin de generar confianza, siendo tal su influencia que este hecho se materializó. Usted, siguiendo las instrucciones de Carlos Ramón González, programó efectivamente para el 25 de septiembre de 2023 el desayuno en la habitación 2312 de Residencia Tequendama, donde usted residía, con el propósito de presentar a Iván Leonidas Náme Vázquez Colomeo de Jesús López, dijo la delegada. Una vez el nombre de Carlos Ramón González fue mencionado, en el escándalo éste renunció a su cargo como director de inteligencia al gobierno Petro. González Merchan es amigo cercano de Petro y exmilitante del M-19.